Frente a las inquietudes por parte del concesionario ferroviario sobre la cercanía del centro comercial Bicentenario Plaza hacia el paso de la carrilera, el director de planeación municipal explica las alternativas que se pondrán en marcha. Todos sabemos que ellos interpusieron unas acciones legales frente a las obras del Bicentenario Plaza, sobre todo porque ellos aducen que no pueden circular por la vía férrea por las obras que se hicieron. Realmente lo que se hizo fue generar un cruce vehicular sobre la vía férrea para salir hoy al frente de la arradura, sobre la avenida Kennedy y luego se citó entonces por parte de la alcaldía municipal, por parte del señor alcalde, a los funcionarios de la ANI, de Invías, al concesionario, al intervenidor del concesionario y a algunas secretarías adjuntas de la alcaldía municipal. Ese día en esa reunión, en ese comité, definimos generar un comité de regularización de vía férrea para la ciudad de Tuluá. Es decir, el punto del Bicentenario es uno, pero realmente es que la vía férrea pasa por el corazón de la ciudad. Todos estos sitios por donde hoy se transita, se cruza la vía férrea, pues generan unos elementos de inseguridad tanto para los ciudadanos como para el funcionamiento. Sin embargo, en ese comité de regularización se hizo una visita conjunta con los técnicos de Bogotá, la concesionario, la interventoría y planeación municipal para hacer una evaluación de todos los cruces. Esa evaluación se hizo conjunta con todos y cada uno, determinamos cuál era el riesgo, dónde estaba y todo lo demás. Ese día en ese comité, la ANI nos autorizó para que hiciéramos una vía paralela al Bicentenario Plaza. Es decir, que ya el cruce del parqueadero hacia la avenida Kennedy se suspende. Nosotros hacemos una vía paralela al centro comercial, es decir, enseguida del andén que hoy está paralelo a la vía férrea, para salir a la 28. Para que eso nos permita tener un cruce sobre la 29A, en donde ya hicimos la demolición de una vivienda, y poder continuar ese circuito. Esa fue una decisión que se tomó ese día en la visita de campo, y que tiene que estar refrendada en la próxima semana, el día jueves, vamos a tener una reunión en horas de la mañana con el señor alcalde y todos los involucrados, para darle ya, digamos, asiento a esa decisión, y tener las especificaciones claras de lo que debemos hacer para proceder a hacerlo. Es decir, que la subsanación de ese cruce, que hoy es la discordia, se da en el momento en el que el comité de regularización, lo apruebe la próxima semana y nosotros procedamos a hacer la vía. ¿No le dañan ninguna obra o allí qué pasaría? No, no, el centro comercial está a la distancia que dice la norma, que son 12 metros 50, el centro comercial cumple con todas las especificaciones, tiene una licencia expedida por la curaduría urbana, pero digamos que el punto de quiebre fue la salida del parqueadero sobre la vía ferrea, que lo vamos a subsanar con la vía paralela que ya nos autorizó la ANI.